Hola Curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. Las iguanas son quizás los reptiles más inteligentes del mundo, y a pesar de ser temidas por una gran parte de la población, no representan un peligro. Soñar con estos animales suele ser una señal de buen augurio, ya que guardan relación con la felicidad, fortuna y tranquilidad. Cuando sueñas con un iguana, tu mente quiere decir que seas consciente del secreto de la felicidad, no es algo que tú desconozcas. En el fondo sabes que está en tus manos, pero a veces hay que tomarse un tiempo de reflexión para descubrir todo aquello que te hace sentir bien, más que descubrirlo, apreciarlo. En varios casos podría significar aspectos positivos, para el ser como la tranquilidad, la satisfacción vital y la felicidad. Para otros soñantes, se trataría la reflexión, la introspección y la conciencia. Se encuentran presentes en este sueño que te puede sorprender. ¿Qué significa soñar que un iguana te persigue? Hablaría sobre que estás cerca del éxito y que debes ser muy cauteloso y paciente hasta conseguir todo lo que deseas. Este sueño por lo general ocurre cuando estás pasando por momentos muy importantes en tu vida. En algunas culturas, las iguanas también se asocian con la sabiduría y el conocimiento oculto. Soñar con un iguana podría indicar que hay información o intuiciones importantes que debes prestar atención, que podrían proporcionarle claridad o perspectiva en su vida. Debido a que las iguanas son rectiles, en algunas interpretaciones, soñar con ellas puede simbolizar sentimientos de frialdad emocional o distancia en sus relaciones personales. Podría ser una señal para reflexionar sobre cómo se está comunicando con los demás y si hay áreas en su vida que requieren más cercanía. Las iguanas son animales tranquilos y pacientes. Soñar con ellas puede sugerir la necesidad de desarrollar más autocontrol en su vida y ser paciente en situaciones difíciles. Soñar que interactúas con un iguana. Las interacciones que el soñante tiene con la iguana durante el sueño sirven para orientar el significado del sueño, destacando en qué área de su vida está presente esta persona que genera malestar. De este modo es posible obtener un consejo más asertivo de la imagen mostrada por la inconsciente. Soñar que ves un iguana. En el caso de que hayas soñado que veías un iguana, la mente inconsciente te está enviando un mensaje sobre las dificultades que van a suceder en tu vida en un futuro próximo, pero al mismo tiempo sugerá ya que lo superarás y saldrás fortalecido de esta situación. Soñar con iguanas muertas. Esto puede significar una sensación carente de personalidad, es decir, que en el transcurso de la vida diaria sigues a las personas que te rodean y eso te hace sentir decepcionado de ti, ya que crees que no aportas nada significativo a tus amigos o compañeros de trabajo. Soñar con iguanas grandes. Destaca que eres consciente de tu manera de ser, pero también sientes cierto temor porque piensas que algo malo te puede pasar al ser tan llamativo. En este sentido tu mente te da una alerta representada por el tamaño del iguana, para que no ocurra algo inesperado de forma sorpresiva. Soñar con iguanas pequeñas. Significa que estás bien contigo mismo, pero supones que no estás al nivel de los demás, como que siempre los de tu alrededor te superan, pero en realidad no es así, es solo una percepción tuya. Soñar con iguanas que muerden. Esto indica que te sientes incómodo o inquieto porque tus amigos o compañeros de trabajo quieren imitar tu personalidad y estilo. La sensación de que un iguana o una serpiente te muerde puede reflejar esta emoción. Soñar con iguanas en el campo. Indica que pronto llegarán los problemas económicos, producido por la mala intención de otra persona. Puede ser usado como una señal de precaución para evitar malos negocios. Soñar con iguanas en la casa. Es una señal para ser precavido, porque puede que alguien te esté mintiendo. Este sueño tiende a ser revelador si hay problemas en una relación de pareja, pues presagia infidelidades. Soñar con iguanas en el trabajo. Si sueñas con una iguana en tu centro de trabajo, debes actuar con cautela. Puede que alguien, incitado por la envidia, esté intentando evitar que llegues el éxito. Soñar con iguanas coloridas. Este sueño puede ser muy divertido y representa a tus amigos, así como las buenas compañías. También señala que hay que aceptar a las personas con sus defectos y sus errores. Soñar con iguanas negras. El color negro en sueños suele simbolizar momentos negativos en tu vida, pues representa la falta de energías o de vitalidad. La iguana negra aparece en tus sueños para que comprendas que a pesar de sentir que no puedes más, siempre puedes hacer como este animal y dejar de exigirte, mirar a tu alrededor y contemplar todo lo que has conseguido hasta ahora. Soñar con una iguana blanca. Este color representa renovación, pureza y nuevos comienzos. Este sueño representa que necesitas hacer una especie de limpieza interior para dejar atrás todo lo negativo, para quererte más, aceptar las cosas tal y como son, por muy negativas que parezcan, y para que reflexiones sobre tu felicidad y lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo. Soñar con una iguana azul. Suele hacer referencia a un equilibrio emocional y paz mental muy positivos, ya que la iguana de tus sueños sea de este color, te acerca mucho más a la tranquilidad y al sosiego, a disfrutar de la vida a pesar de los obstáculos que puedas tener y dejar de preocuparte por los problemas y empezar a pensar en soluciones. Soñar con iguanas café o marrón. En sueños es un color que refleja la naturaleza en su estado puro, la iguana de color café, te anima a mostrarte tal y como eres y a empezar a valorarte como te mereces. Es hora de que la autenticidad sea la protagonista de tu vida. Independientemente de lo que los demás puedan decir, sabes lo que vales y sabes que nada ni nadie puede arrebatarte todo lo que has logrado. Hasta aquí el final del video y hasta un nuevo video curiosidores. Chau! 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 Chau!